Acá hay y su carnaval De la navidad, de donde aquella cadena Con toda mi negritud, pero olvidando la pena Aquí vengo a cantarte, una vela libera Con ansias de acariciarte, y de poderte abrazar No sé tan negrito bueno, tú que supiste ser feliz Que nada existe, te quiero Y un homenaje repite, acá hay, acá hay, acá hay Y su carnaval